La información la van a hacer conocer lo más pronto posible. Así es. Y otra cosa que tenemos pasando el día de hoy, amigos, es la campaña de donación de sangre. Muy importante. Por eso venimos de rojo, para motivar a que mucha gente vaya a donar sangre. Así que ahorita mismo en pantalla están viendo imágenes en vivo con nuestro camarógrafo Jorge Pacheco, quien ya está en una de las dos sedes de donación de sangre. Si está en el centro, usted puede pasar al Merchandise Mart del 222 al oeste de Merchandise Mart. Piso número 7. Sí, y en los suburbios puede ir allá en Oak Park al 2301 York Road. Es una campaña que estamos realizando en conjunto con nuestros amigos de Canal 7 aquí en Chicago. Y va usted a tener la oportunidad de donar sangre hasta las 6 de esta tarde en estas dos locaciones. Así es que no se le olvide, puede ir al Merchandise Mart aquí en Chicago o allá en Oak Park en la dirección que tenemos en pantalla.